Por ella Cásmico para que exumen Sendas, sendas en su regulo En el decublo tremulo estregulo Resos de estímulos y grédulos Entre los símbolos de grébidos salen escrupulos Y yo, crack charles En escrito que sellan Que se yo Desde el óxido Desde el óxido Tomando mierda y es más buena si es más cóxido No quieren tráfico trágico Se quedan en atazotas Y dos en la constante El espectro enfrente, cortante No obstante miente, bastante miente Tiene cogido por las pelotas No consigue ser tú Y sé que lo notas Sé que lo notas Sé que lo notas Sé que lo notas Te sensación Te sensación Que se vea la vuelta Si creas que la tumba No es más sólo No es más cogero No no es más cogero Gracias por ver el video.